También de esta región supimos que el presidente Joe Biden ofrecerá hoy detalles sobre su plan de retirar las tropas estadounidenses de Afganistán para el próximo 11 de septiembre, según confirmó la vocera de la Casa Blanca Jen Psaki. Ese día se cumplirán 20 años de los ataques contra las Torres Gemelas de Nueva York y otros sitios norteamericanos que llevaron a Washington a desatar lo que denominó su guerra contra el terrorismo. De acuerdo con declaraciones de Psaki, Biden hará comentarios acerca del cronograma para lograr el referido objetivo en estrecha colaboración con aliados y socios de Estados Unidos. Datos oficiales indican que Estados Unidos tiene en la actualidad 3.500 efectivos en Afganistán. Y con esta información me despido. Continúe con nuestra emisión.